Te quiero, dijiste, Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, Y sentí en mi pecho un fuerte latido, Después un sufrido y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, De dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, Que vuelvo en la brisa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 Tanto como entonces, siempre hasta morir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!